¿Puedo esperar acá o le molesta a Natalia que espere acá? ¿Pero por qué le va a molestar a Natalia? Porque no quiere hablar conmigo, no me quiere ni ver. Cada vez que me acerco, me bota. No se da cuenta de que las dos hemos caído en una tremenda trampa. Todo lo que ella diga, créanselo. Una jugada maestra. Eres c*** cuando te das cuenta que te han usado. El punto que te saltaste ahora es, yo no soy una lame c*** de Laura. Una lame c*** contigo. ¿Quién ha dicho eso? Espérate nomás porque ahorita me sale helado. No, no, no. No, sí, me va a salir. Ven para peinarte. Ven contigo, ven. Nati. Dime. Por si acaso, todo lo que ellas hacen conmigo no es porque sean lame c***. Ellas las hacen por cariño. Tanto ella como mi Dani lo hacen porque me quieren, porque yo no sé. Porque Laura, no necesito decir eso, la gente lo ve, punto. A mí me vale c*** que digan lo que quieran, cuando quieran. No sabes lo que ha pasado acá. No, nada. No ha pasado nada. Ah, es la verdad. Cómo te quiero. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Deslíndate, amiga. Es atoxicida. Sí. Ah. Ok. Yo antes de que de lo de la cena, pues bueno, yo a ustedes les he contado mi historia, he sido muy sincera con todos. Pero hay otra historia en la casa que me encantaría que contara Salvador porque hoy me dijo Laura. Salvador, yo hemos conversado de tu historia arriba, sí. Entonces, si nos comparte la historia, bueno, que tú sabes, para que todos la sepamos, y así ya todos sabemos, y porque, pues, el c*** y roba maridos viene de la historia que tú contaste. No, 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 a ver, a ver. Si la puedes contar, para que todos la sepan. O sea, no voy a decir nada más que lo que yo sé. Y lo que yo sé es lo que ella sabe y lo que sabemos todos, y nadie se atreve a decir, porque no tiene un c*** a decirlo. ¿No entiendes? Y la verdad es que era casado y que tú te matiste sin c***. O sea, yo no te he dicho roba maridos. O sea, ni te he dicho c***. Pues ya no peleen con esas palabras. Bueno, yo solamente aclaro. A ver, Cerboni, sé sincero, pues... Sí, sí, te lo estoy confirmando, se gritaron a ellos. O sea, ¿sabes qué? Por favor, no mínenme. Porque ya lo que estoy viendo es... Mamacita, tú estás haciendo algo que yo no dije absolutamente nada. Tú te has peleado con ella, yo no me he peleado con ella. O sea, yo a mí no le gritaste nada, tú le gritaste a ella y ella te gritó a ti. Qué fácil poner caras acá, ¿no? De mucha gente de, ay, yo no sé nada, ay, yo no dije nada. Cuando bien saben que hemos conversado de ese tema. Sí, pero a mí no me gritó, se gritó a ti y tú le gritaste a ella. Yo no le grité, yo no le grité. Y ¿sabes qué? Por último, Cerboni, mis obras hablan por mí. Son 50 años que yo me he dedicado a ayudar a las mujeres. Y a mí nadie me va, ¿me entiendes?, a engañar con un supuesto maltrato. Nadie, ¿me entiendes? ¿A usted está dudando de mi maltrato? No, de tu maltrato no. Lo que yo dudo es que una persona que es, ¿me entiendes?, maltratada, no se queda con el hombre por plata. Así se hace una cosa, a la jeta. Lo que sabes de mi cual, no, yo no sé nada, pues ella dijo, qué bonito, cómo lo disfruté, muy bien. Esa mujer es un desastre humano. ¿Te quedó claro? ¿Y tú querías tus 100 dólares de presupuesto para comprarlo? Yo lo que dije... ¿Puedo terminar? Sí. ¿Y tú querías tus 100 dólares para administrarlo? No, yo hablo así, Laura, yo soy solo. Eh, sí, y perdón, bajo la... Mis hijos siempre me dicen, papá, bajo la voz y me estás subiendo. Ok, por favor. Por hoy prefiero no hablar, ¿ok? Bueno, la respuesta es que tú... Por hoy prefiero no hablar. A ver, pero no me grites. No, no, si no te estoy gritando. Me está gritando. ¿Alguien me está escuchando gritar? Somos cinco ahí y los cinco queremos nuestro presupuesto. Claro, lo voy a tener, pero lo podemos dialogar mañana. Es que ahora no quiero dialogar, Laura. Ahora quiero bañarme, quiero cambiarme. Sí, pero no me gusta que estén hablando a mis espaldas. Nadie está hablando a mis espaldas. Muy feo. Puedo hablar. Nadie está hablando a tus espaldas. Sí, están hablando que van a hablar con la equipo para que yo no entre a alguno de los juegos. No, 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 mami, mira. Que yo no confita, que yo no haga nada. Osvaldo salió corriendo. Pues sí, porque no es per... Me levanto. Porque inteligentemente dijo que por lo voy. Osvaldo me levantó la voz dos veces. Sí, sí, se la levantó. Tiene la... Con su pretexto de que es sordo, me va a evitar. Y eso que tú evitaste que hiciera un escándalo, ¿no? Por eso me paré. Se puso en mis espaldas y me agarró la espalda y dije, ya me caí. Sí, tranquilo, es que ahorita no era momento. Eh, no, grito, que un favor, dejen de estar creyendo en Ivonne. Porque Ivonne es otra hipócrita, igual que Toni y que... ¿Tiene las almendras en su maleta? ¿Quién? Ivonne, sí. ¿Qué la guerra está declarada? Total. Ya me voy a casar. Estamos esperando que nos lancen los visiles. Yo creo que ellas me pueden retar a mis lindes de maceta. Yo no sé armarme. Me paré porque no quería estar delante de Laura. No, yo lo miento. Y él lo sabe. Y se me hace bien. Lo están logrando. ¿Qué pasa? Lo están logrando acá. ¿No están logrando nada? Sí, lo están logrando. Porque estamos aquí para solucionar. No, no, no. Y las cosas tienen... Mira, amigo, yo tengo una cosita aquí que se llama... Impensión. Válido. Lo que más me duele es que dejen que entre el veneno a nuestro espacio. Eso me mata. Eso me está permitiendo que lo logre. Mi amor, no me ha estado permitiendo. Por eso estamos todos llorando. ¿Qué? ¿Qué está llorando? Es una genia manipuladora. Genia no digo porque ella reina no porque la respetan, no porque la admiran, sino porque la tienen miedo. ¿Sabes por qué? Ella no nos trata, me ignora a mí, me ignora a Daniela y todo, porque no la obedecemos. Y yo te digo por qué no la obedezco. Porque yo solo obedezco por tres razones. Por respeto, por miedo o por admiración. Y a ella, sinceramente, no tengo nada. Yo tengo una cosita aquí que se llama... Impensión. Válido. El público decidió que quien hoy está eliminado eres tú, Niurka. No, no, ¿esto es broma? ¡Se quedaron sin mamá los pollitos! ¡Ay, mi puta, oye! ¡No! ¡Se quedaron sin mamá los pollitos! Nosotros vamos a extrañar a mi mamá. Ya no tengo amigas. Yo no voy a participar de esa... Muy bien. ¿Qué parece? Es una rata asquerosa ese tipo. Son las tres cabezas que se tienen que disparar ya. Tú, Niurka y yo. Sí, y él la jugó, la jugó perfectamente. Cuenten conmigo, yo no estoy ahora así. Y ya estoy solita. Y ya estoy solita. Bueno, como va lo que me ha dicho, tengo que cuidarte. Votó Ivonne y Toni. Esto no creo que puedo decir. Y eso sí lo sé. ¿Vámonos para el cuarto? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ay, no, por favor. Basta de decir cosas. Ay, tú, después de todo lo que hiciste ayer, no puedes decirnos nada, la verdad. ¿Qué hice ayer? Es una rata asquerosa ese tipo. Cuenten conmigo, yo no estoy ahora así. Yo ya estoy solita. Me encantó también la idea de que Laura se acercara al cuarto a hacer prácticamente una tregua. Me la va a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Respía. Mamá. Respía, ¿ah? Lo que queremos que sepan en aquel cuarto, digámoslo. Obvio. No, ya entendieron lo que yo estoy haciendo. Iván ha hecho mucha traición acá. Uf. Entonces, lo que se debe hacer es exponerla. La verdad, nadie está mintiendo. Lo que ha hecho ella ha sido repugnante para mí. Para todos. Para mí. ¿Y quién ha votado por ustedes por ti en tu cuarto? No sé. Yo le di un punto a él. Yo le voté contra Ivonne. Porque la veo tan traidora que no era reciso. Cada quien puede hacer lo que quiera. Nosotros no nos gusta ser groseros. ¡Ah, no le gusta ser grosero! No me grites, por favor, por quinta vez. A mí no me levantes la boca, carajo. Ay, bueno, con permiso, buenas noches. A mí no me levantes la boca. No, mamacita, cuando estés tranquila, platicamos. No, no tengo nada que platicar. Voy a platicar con la gente. Ok, entonces no platicamos, no pasa nada. Y si tú crees que tienes tanto poder con el público. Sí, mamita, sí, sí. Rétame, c***. Sí, mi amor, sí. Vamos a ver quién tiene más poder así, yo, tú. Sí, bien, bien. Sí, bien, bien.